¿Os imagináis un mundo sin exámenes, sin deberes, sin castigos? Un mundo basado en el amor y en la paz y sin guerras y sin discusiones. Soy Jaime y hoy os traigo Utopía. La historia va sobre la vida de Alex Moreau, que decide abandonarlo todo e irse a los Pirineos franceses. Y ahí se encontrará con los Utopianos. La obra es tan compleja que ni los actores saben el texto. Pero para verlo, antes hemos hablado con el director para saber cómo es. ¿Cómo resumirías la obra en un tuit? Eso sí que es una pregunta complicada. Precisamente porque el término Utopía es muy complejo y resumirlo en pocos caracteres sería algo complicado. Pero sería algo tipo una investigación sobre el concepto de Utopía a través del arte escénico. Algún hashtag, ¿no? Y algún hashtag sería Utopía, Tomás Moro y Teatro Experimental. ¿Crees en las Utopías? Esta pregunta es muy complicada. Antes de empezar a ensayar, creo que te hubiera respondido que sí. Ahora no lo tengo tan claro. Después de investigar un poco lo que significa Utopía y demás, sí que creo en la necesidad de tener pensamiento utópico. La necesidad de imaginar sociedades mejores. Ahora, si la Utopía puede existir en realidad o no, eso no lo tengo tan claro. No, no. ¿Qué es la Utopía? ¿Qué es la Utopía? De hecho, empezamos a hacer este proyecto porque no teníamos claro qué era la Utopía. Y una de las finalidades del proyecto precisamente era intentar descubrir qué es la Utopía. Y lo que hemos descubierto es que Utopía son muchas cosas. Es desde un género literario hasta una manera de pensar políticamente el mundo. Es un impulso de mejora, es una actitud vital. Pero yo te diría que una Utopía es algo que todavía no existe, que no sabemos si podrá existir o no, pero que lo que pretende es crear un espacio donde la gente pueda ser feliz en comunidad y donde la vida se ajusta y todos los hombres se sientan parte de esa comunidad y no se sientan excluidos por el sistema. ¿Qué es para ti repetir en el cartel del Grec? Porque el año pasado también estuviste y mantienes algunos actores en esta obra. Cuéntame un poco. Pues estamos muy contentos este año de estar otra vez en el Grec. El año pasado estuvimos dentro de un programa que se llama IT Margens, que es un programa en ciclo que ayuda a compañías o creadores jóvenes a mostrar su trabajo. Y estuvimos con una pieza que nos gusta especialmente en la compañía que se llama Kuljas, o una discusión festiva sobre la idea de revolución. Que me da un poco una discusión sobre un término político. Y este año estamos de otra manera, pero también muy contentos porque ganamos el premio Adrià Wall. Y esto significa que hay un poco más de dinero para la producción, que siempre viene bien. Y nos permite estar en el programa oficial del festival. Y estamos muy contentos porque el Grec te da muchas facilidades a la hora de crear. Te da mucha libertad. Y más por el tipo de espectáculo que estamos preparando, que no es teatro de texto como estamos acostumbrados a ver. Exploramos un poco otras formas teatrales. Y estamos muy contentos de estar en el Grec con esa libertad creativa. ¿Cómo es el mundo utópico en el que se mueve Alex, el protagonista de Utopia? Pues Alex vive en una comunidad en medio del bosque. Es una comunidad que va variando. Veces que son varias decenas, otras veces se quedan menos y llegan a 20. Hay mucha gente que diría que no es una comunidad utópica. Pero yo creo que sí que tiene cierto espíritu utópico en la manera de plantearse otra manera de vivir fuera de la ciudad. No utilizan mucho lo que es dinero, billetes ni monedas. Hablan de los problemas entre todos, intentan organizarse de una manera comunitaria y resolver sus problemas en grupo. O sea que es otra manera de funcionar. Yo creo que podemos aprender muchas cosas de este tipo de organización. Pues muchas gracias y mucha mierda. Muchas gracias a ti. Un placer. Y la obra la encontraréis del 18 al 20 de julio en el Espai Hiroshima. ¡Hasta el próximo vídeo!